Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como solucionar problemas de conexión a bluetooth en Realme Buds Air 5 Pro Pues bueno primero que puedes hacer es abrir el estuche, poner ambos auriculares en el estuche y presionar este pequeño botón hasta que aparezca aquí preparando el color blanco y eso te puede ayudar a solucionar tu problema si sigue no apareciendo tus auriculares en tu bluetooth pues puedes restablecer el bluetooth desde ajustes en tu iphone o en tu android y también eso te puede ayudar y bueno si te gusta el vídeo si esta información ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal hasta luego